¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros estamos trabajando en varias líneas, por ejemplo, acá a Lucía no le va a encantar, este jueves iniciamos un curso de emprendimiento social e innovadores con un enfoque de taller, Lucía no va a ser profe. Le acabo de mandar un mensaje que si no lo decía lo estábamos en el programa. Así que, por ejemplo, trabajamos eso porque también sí o sí desde la universidad pública para nosotros es relevante también fomentar a los emprendedores que están con una idea que soluciona un problema ambiental o un problema social. También estamos trabajando, nosotros tenemos nuestras cátedras de proyectos de inversión de la facultad, a todos los alumnos le están pidiendo que formulen un emprendimiento con una mirada bien de proyecto de inversión, con lo cual el análisis económico y financiero es parte clave. Y cuando participamos de distintos espacios de la universidad, porque al ser una universidad tan grande tenemos estas facultades más vinculadas con la parte técnica, la ingeniería o el FAMAF, nosotros participamos juntos con ellos y ahí sí vamos y hacemos nuestro aporte de esta mirada más del modelo de negocio, de cómo uno tiene que encajar en el mercado, que por ahí nuestros estudiantes puedan aportar de ahí, nuestros docentes también. Ahí les pregunto, porque Juan, vos venís más de las ciencias económicas, Oscar más de la ingeniería del sistema, ¿existen proyectos o hay alguna idea de vincular estudiantes de distintas facultades que tengan diferentes capacidades, conocimientos? Te pregunto esto porque muchas veces se habla de que los equipos preferentemente tienen que ser interdisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios, digamos. En principio sí, digamos, por eso es que primero lo hacemos en casa, Andén nace desde la Secretaría de Extensión Universitaria. Andén es el centro... Es el centro de emprendimientos tecnológicos de la facultad y nace desde la Secretaría de Extensión Universitaria a cargo del ingeniero Federico Olivo, porque en principio une las ocho ingenierías que son las carreras que se dictan en nuestra casa. Pero luego trabajamos todo lo que es vinculación con el ecosistema emprendedor y con otras universidades, no solo de Argentina, sino también de otros países. De hecho, en el evento con Universidad Emprende nosotros somos parte de la organización. Y sobre todo estamos buscando como universidad no solo apoyar a los emprendimientos, ya sean sociales o de base tecnológica, sino también buscar aquellos financiamientos que permitan hacer transferencia de los proyectos de investigación. La idiosincrasia del investigador es muy distinta a la del emprendedor, ¿no? Ya desde el origen, el investigador lo que busca es acrecentar el conocimiento científico. En cambio, un emprendedor es más convergente a una solución. Por lo tanto, pedirle a un investigador que se transforme en emprendedor es algo complicado. Pero la forma de vincular eso es ahí donde nos tratamos de posicionar Andén y tratar de ayudarle a los proyectos de investigación en principio de nuestra casa de que puedan conseguir fondos para hacer transferencia de sus proyectos de investigación. Y de esa forma, los resultados de una investigación no quedan en un paper, en un congreso, sino que resultan en productos reales que solucionen problemas. Parte de eso ayuda mucho lo que está ocurriendo ahora en el ecosistema de emprendedor con algunas empresas que abren el juego a través de la innovación abierta. Naranja, grido, Apex. Entonces, eso te permite funcionar como antena tecnológica detectando necesidades. Y si algún grupo de investigación está trabajando en una temática que podría llegar a resolver de esas necesidades, nosotros pretendemos ser el nexo. Hacen sin desvinculación. Un poco, aunque parece medio antiguo, cuando nosotros Andén lo encaramos como si fuera también una startup. Definimos el nombre, definimos el video pitch y la historia. Andén es la plataforma donde uno sube un tren. Hace 100 años atrás, en la época de la reforma universitaria, el ferrocarril era sinónimo de progreso. Por donde pasaba el tren, había desarrollo económico. Hoy en día, ¿cuál es el ferrocarril? El conocimiento. Donde hay internet, donde hay innovación, donde hay ciencia aplicada, ahí hay desarrollo económico. Bueno, nosotros pretendemos ser ese nexo para los emprendedores, para los investigadores, para los estudiantes, del acceso al mercado, al desarrollo tecnológico a través del conocimiento. Y hablabas de Universidad Emprende. Juan, ¿nos querés comentar en qué consiste esta actividad, este evento? La Universidad Emprende esta vez es la segunda vez que la vamos a hacer. Y nació como una idea que tuvimos ahí con algunos profes de la facultad. Nos pareció en la primera reunión que era importante convocar a todas las universidades que están en Córdoba para que colaboren con la organización y para que además esto fue... La verdad, nuestra intención no es hacer un evento de la facultad, sino hacer un evento de los emprendedores cordobeses, de los estudiantes con emprendimiento, de los investigadores, de los docentes que trabajan esto. Y así surgió la primera edición que fue en agosto del año pasado. Ahora el 25 de octubre vamos a hacerla de vuelta en la facultad a la segunda edición. Este año tenemos una ventaja o una característica muy especial y es que vamos a tener muchos disertantes internacionales, vamos a tener, por ejemplo, el director del Centro de Emprendedorismo y Innovación de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, la directora del Máster de Emprendedores de la Universidad UPSAL en Suecia, disertantes brasileros, españoles, uruguayos, también de otros lugares de Argentina. Vamos a tener un panel de cómo son los ecosistemas, para ir tomando un poco lo que había dicho Walter, cómo son los ecosistemas en Valladolid, en Sao Paulo, en Santa Fe o en Montevideo. También vamos a tener eso, lo cual creemos que es una propuesta súper, súper importante. Agradecemos mucho a todas las otras universidades que están participando, que nos están ayudando con la discusión. O sea, pueden participar estudiantes de todas las universidades abiertas al público, digamos. Estudiantes, no estudiantes, docentes, no docentes, funcionarios, emprendedores, pueden participar todos, es la universidad pública, está abierta, las inscripciones son online, lo podés hacer desde la semana pasada. ¿En qué página es? En la página de la facultad, poné en Google, Económica, UNC, y te va a aparecer eso primero. Si sos emprendedor o aspirás a hacerlo, sabés usar Google. Así que la ves como llegar a la página web. Bueno, cuando yo se lo cuento a mis alumnos, les digo esto, vos sos emprendedor o vos querés un día asesorar a un emprendedor, no te lo podés perder, digamos. Y este año no te lo podés perder menos que nunca, porque tenemos unos disertantes de un nivel extraordinario, con lo cual estamos muy, muy contentos y esperamos que las 406 personas que vinieron el año pasado, este año vengan, 407 por lo menos. Y aprovechando que están ustedes también desde el sector público y privado, ¿cómo es la relación dentro del ecosistema para ver cómo se puede vincular el sector público y conocimiento también de la universidad con el sector privado? En el caso nuestro ha sido fundamental, porque Andén nace en principio por una decisión de la gestión del actual decano, pero también con el apoyo de la agencia Córdoba Joven, que está a cargo de la doctora Julieta Rinaldi, que nos ha dado un apoyo económico realmente para que nosotros podamos funcionar. Obviamente que también estamos buscando nuestro propio modelo de negocio, porque aunque trabajamos con la parte del emprendedorismo que no es rentable, que es la fase de idea, la de preincubación, pero ese es nuestro compromiso y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que, como todo emprendimiento, buscar nuestra sustentabilidad. Pero bueno, nos viene muy bien y realmente la apoyo y creemos que eso también nos permitió abrir el juego no solo a los emprendedores de la universidad, sino de hecho Andén está abierto para todos los emprendedores de Córdoba. No hace falta que hayan estudiado. Y tenemos un alto porcentaje de emprendedores que no son solo de base tecnológica, tenemos emprendedores sociales, tenemos un alto porcentaje de emprendedoras, un 40% de emprendedoras y de mentoras, y emprendedores también del interior de la provincia, de Río Cuarto, de Villa del Rosario, con lo cual está muy bueno porque realmente queremos extender un poco la propuesta e ir contagiando esto que se generó en el ecosistema emprendedor de Córdoba a San Francisco, a Villa María y a toda la provincia. Hay un tema importante, perdona Oscar, porque antes de que te vaya de tema, acabo de mencionar que las incubadoras de alguna manera son deficitarias, estos espacios que apoyan a emprendedores que están en sus inicios, ¿eso es por definición, Walter, o vos pensás que hay algún modelo de negocio, alguna forma de apoyar a estos emprendedores y ser rentables al mismo tiempo? Luciano, toca ahí en la... ¿Qué es donde sí? No digas. Mirá, no se lo contestes ahora, vamos a un corte, cuando volvemos lo contesta Walter, lo va a pensar durante el corte. Mirá, ya venimos, dale.